Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy de Skull & Bones quiero hablarles acerca del combate y de cómo pueden hacer para ganar casi todas las batallas en el juego. Ya que aunque estén jugando hace varias horas, hay ciertas mecánicas que es mejor conocerlas completamente y a profundidad, ya que pueden definitivamente ayudarnos en momentos clave de los enfrentamientos. Antes de seguir con el video, quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de Skull & Bones por acá en Loot Gaming. Primero quiero recalcar que esta es una guía para el combate en PvE, ya que en el PvP si bien todo funciona de manera muy similar, si pueden haber algunas variaciones que son importantes, jugadores. Pero este video lo he centrado en el PvE, ya que ahora que ha empezado la primera temporada, el combate toma un papel mucho más importante que antes, ya que si queremos completar el pase de batalla, tendremos que combatir mucho, ya que es una de las formas principales en las cuales estaremos consiguiendo infamia y por lo tanto puntos de contrabandista. Si bien este video no es el video sobre una build, lo primero que quiero recomendarles es que se hagan con un buen blindaje. Esto es fundamental, ya que los mejores blindajes en el juego dan resistencia a varios tipos de daño, y no solo a uno o dos como son los blindajes estándar. Por lo que conseguir el blindaje custodio real es una muy buena alternativa, pero si subimos lo suficiente en el pase de batalla en la rama del capitán, en el nivel 20 conseguiremos el blindaje pupilo quejumbroso, que además de varias resistencias también, nos proporciona resistencia al veneno que es el nuevo ataque elemental que se introduce al juego con esta primera temporada. Por otro lado, y también sumamente importante, son estos dos puntos que parecen básicos, pero que en realidad hacen una gran diferencia. El primero es que nunca estén bajos en munición. Esto puede parecer algo obvio, pero créanme que si tienen el mismo tipo de arma, es decir, un arma que use el mismo tipo de munición, por ejemplo en popa, en proa, en estribor, en todos lados, van a estar comiéndose esa munición muy rápido. Por lo que constantemente estar fabricando munición extra es fundamental, no queremos estar en medio de un combate largo y tener que estar pensando que tal vez la munición no nos va a alcanzar. El segundo punto es que tengan siempre disponible agua y comida. La comida nos dará resistencia, regeneración de resistencia y reducción de daño, mientras que el agua nos va a permitir ir más rápido por unos segundos. Es fundamental tener esto en nuestra rueda de acceso rápido para usarlo ni bien lo necesitemos, así que siempre un ojo a tener comida y agua suficiente disponible. Ahora quiero entrar en detalle al combate, y a cómo podremos hacer para ganar la mayoría de los enfrentamientos sin importar quién esté al frente. Para empezar, una vez hemos comido, tenemos que tener en cuenta qué tipo de daño hacen nuestras armas. Dependiendo del tipo de daño que hagamos, los derrotaremos más rápido o nos tomará un poco más de tiempo los combates. Esos ataques se van a ir reflejando en los iconos que aparecen sobre los barcos. Ojo que para esto, en la configuración del juego tenemos que haber puesto para que nos muestren constantemente todos los iconos ya que no vienen activados por default. Entonces, el primer punto muy importante durante el combate es el icono celeste con dos espadas entrecruzadas. Cuando este icono celeste esté a tope, quiere decir que nuestra tripulación pueda atacar o abordar el barco enemigo. La posibilidad de abordar viene cuando con un solo ataque más hundiríamos al barco, y la posibilidad de nuestra tripulación ataque llega cuando aún el barco le resta vida suficiente para seguir atacándolo. Entonces, cada vez que tengamos la posibilidad de que nuestra tripulación ataque, usemos ese ataque, ya que restará mucha más salud al barco enemigo prácticamente que cualquier otro ataque que tengamos disponible en el barco. Y claro, abordar también es bueno porque nos dará muchas más recompensas. Así que estemos atentos a la posibilidad tanto de abordar el barco enemigo o de usar los ataques de nuestra tripulación. Entonces, después de haber sacado este punto tan importante que es el del ataque de la tripulación, hablemos del segundo punto, tal vez incluso más importante que este, pero que tiene que ver con nuestra defensa. Y que veo que muchas veces es pasado por alto. Cada barco en el juego tiene una resistencia a impactos o ataques enemigos, pero esta resistencia o blindaje extra tenemos que activarla durante el combate. No se va a activar de manera automática, teniendo como referencia el control de la Xbox es pulsando RB o R1 teniendo como referencia el control de la Playstation. Entonces, cada vez que nos ataquen, tenemos que mantener presionado este botón y esto nos cubrirá de mucho daño. Es más, muchas veces simplemente no vamos a recibir daño si tenemos este botón pulsado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que presionar y activar este blindaje consume energía. Y si no tenemos energía, no podemos usar esta protección. Por lo que mi sugerencia es la siguiente. Estemos el 90% del tiempo en combate en la segunda velocidad en la que no consume energía pero todavía nos permite movernos medianamente rápido. De esta manera podemos usar la protección casi en cualquier momento y no mantengamos todo el tiempo el botón presionado. De lo contrario consumiremos igual toda nuestra energía. Este simple botón nos va a permitir sobrevivir muchas veces a ataques que normalmente nos harían muchísimo daño. Y les aseguro que aprendiendo a timear bien el uso de esta habilidad, tan solo aprender esto de manera efectiva, hará que ganemos muchas más batallas que antes o en todo caso usando menos cajas para arreglar nuestro barco y las misiones van a ser también muchas más cortas en duración y por ende podremos hacer muchas más misiones cada vez que nos sentemos a jugar. Entonces gente, si bien como dije empezando, eso no es un video sobre una build, es por eso que no les voy a mostrar armas, mobiliario, etc. Si creo que dominando y recordando lo que les sugiero en este video, van a ver cómo podrán derrotar hasta el enemigo más difícil que se nos ponga enfrente. Si el video les gustó por favor denle al pulgar arriba, también suscríbanse al canal y toquen la campanita. Así me estarán ayudando muchísimo y les estaré inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.